Oye, nunca imaginé ver tantas obras en Tlajomulco. Este Alfaro, en lugar de robar, se puso a trabajar. Por eso está construyendo avenidas, parques, centros de salud, unidades deportivas. De veras que este gobierno sí está cambiando la historia. No tenemos que resignarnos a gobiernos que sólo se quejan de la falta de recursos para justificar su ineptitud. Con nuestro programa de obra pública, estamos demostrando que se puede cambiar la historia. Pruebas de buen gobierno. Enrique Alfaro. Tlajomulco. Un gobierno a prueba.